Si vamos a hacer un video clip ya, así que... ...tabian hemos ido... ...tabianos... Voy a apuntar a ganar este... ...por... ...tabianos... 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 ...como el 58%... ...yo quiero este... ...cartan todos... ...yo quiero este... ...y ahora no se Latin... ...tabianos... ...com grooversos... ...tabianos... Uff Ay dios, yo quiero este, de la legenda de nuevo Es un meme Yo pienso un poco para este Pero bueno, vamos a jugar No sé cómo tener equipos primero para hacerlo Así es que ya está de acuerdo Este, este, este Estamos en vivo Dos minutos Diez segundos Onze segundos en vivo Doce, tres, cuatro, seis, siete Y siete segundos Vamos a ver cuánta gente llega hasta en vivo Porque la última llegó como siete personas llegaron Vamos gente, hola, hola gente, hola Malo, me río, las armas Que más Venga Deet Como está Venga gente, venga, venga, venga Oh, bueno, y pensé que un mapa del tesoro Ah, se me olvidó arreglar mi configuración, ¿cierto? Es que estoy probando cosas nuevas y... Era en esto, creo que era 1.4, creo que era en mi gameplay Es que estaba probando cosas nuevas y... Pues le saco el culo, pero no tengo que bloquear, saco el culo De hecho, también lo grabé, creo que no lo creía Ah, también hay que... La última vez, aquí vine, creo que era un competitivo, no sé Y aquí me hice unas 3 kills 4 kills No, 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 no y 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